Atentos pinchas, ¿cómo andan amigos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, el año pasado, en el 2023, hicimos el mismo video, una vez que terminó el mercado de pases y en este momento terminó el mercado de pases, ahora vamos a hacer un repaso nombre por nombre los jugadores que se fueron y los que llegaron, pero objetivos, mi opinión, mi pensamiento, lo que piensan desde el club, lo que algo habló Eduardo Domínguez, así que suscríbete, están buscando los 15.000 suscriptores en este canal de YouTube y vamos que vamos. Objetivos 2024. Terminó el mercado de pases, Estudiantes terminó trayendo 6 jugadores, se fueron nombres importantes de Estudiantes y por ahí quiero arrancar, en primera medida se fueron el capitán y el subcapitán, Mariano Andújar y Mauro Bocelli, se fue un jugador recontra titular como Jorge El Corcho Rodríguez, Benjamín Roleiser y Santiago Núñez, estamos hablando 5 tipos muy importantes para el equipo titular del año pasado que terminó con la coronación de Copa Argentina y se te fueron a este mercado de pases. Estudiantes tuvo que vender a los que tenía que vender, El Corcho, Rodríguez, Santi Núñez, los dos fueron a México y Benjamín Roleiser a Benfica. Bocelli y Mariano Andújar se retiraron, los 5 fueron importantísimos durante todo el año y es por eso que Eduardo Domínguez va a tener que armar un nuevo equipo. En consecuencia, el Barba también pidió que se gaste lo generado en este mercado de pases, que ya lo haremos en otro vídeo, pero Estudiantes termina trayendo muchos jugadores en este mercado de pases, espero no olvidarme de ninguno. El último es Tiago Palacios, este uruguayo que en realidad es argentino, tiene una historia parecida a la de Roleiser porque salió de River, quedó libre, fue a Platense, la rompió Platense y después de ahí llega el Montevideo City Torque y ahora está jugando para las juveniles de Uruguay porque tiene la ciudadanía uruguaya. En consecuencia, Teago Palacios, Edwin Cetré, Eric Mesa han llegado estudiantes, Matías Mancilla también fue otro de los refuerzos de esta temporada y me parece que Estudiantes se está armando para poder competir y llegar lo más lejos posible en cada competencia que tenga. Copa de la Liga en el primer semestre, Copa Argentina durante todo el año, Supercopa frente a River y el torneo largo en la segunda mitad del año después de lo que va a ser la Copa América. En consecuencia, Estudiantes claramente está armando un plantel nuevo porque, a ver, vos trajiste a Eric Mesa porque se te fue Leo Godoy. Me había olvidado mencionar dentro de los jugadores que se fueron dentro de los primeros cinco. O sea, Leo Godoy se fue de Estudiantes a Brasil y llegó Eric Mesa. Javier Correa, ex hombre de Colón, viene de Santos Laguna, es refuerzo, lo mismo que Enzo Pérez. Entonces, tenemos varios nombres nuevos, se fueron otros jugadores muy importantes, siempre hablábamos de cinco y seis nombres y nos estábamos olvidando de Leo Godoy. Mirá, hasta a mí se me pasó en este mercado de pases loco y muy movido que tuvo Estudiantes. En consecuencia, se te fue Andújar, Bocelli, Leo Godoy, Santi Núñez, El Corcho y Benjamín Roleiser. No, tremendo, tremendo. Seis nombres top, top, top. Pero vinieron nombres importantes. Enzo Pérez, capitán de River, en la pasada temporada salió campeón con el equipo de Núñez. Javier Correa, Eric Mesa, Edwin C3, Thiago Palacios y Matías Mancilla. Después, obviamente, tuviste dos o tres refuerzos que volvieron de sus préstamos, como ese aquí el Naya, que ya está jugando, y Bautista Kosubinki, que todavía no ha jugado en lo que va de la Copa de la Liga, y Santi Flores, que sí ya ha tenido minutos en dos partidos de lo que va del año. Para no hacerla muy larga, mi pensamiento, mi opinión, es que Estudiantes este año, tiene que seguir elevando la vara, va a jugar Copa Libertadores. Entonces, como mínimo en Copa Libertadores tiene que clasificarse a los octavos de final. Como mínimo tiene que clasificarse a los octavos de final. Esto lo estoy diciendo antes de que se den los cruces. No sé con quién va a jugar Estudiantes, por ahí después le toca a Flamengo y Palmeiras en el mismo equipo y en el mismo grupo, y bueno, va a ser el grupo de la muerte. Pero bueno, veremos que te toca en la Copa Libertadores, donde Estudiantes históricamente se hace fuerte, y yo creo que como mínimo debería clasificarse a los octavos de final en Copa Libertadores. Defendiendo la Copa Argentina, yo creo que como mínimo Estudiantes con el plantel que tiene, tiene que llegar a los cuartos de final, como mínimo, como cada año Estudiantes cuartos de final en Copa Argentina, como mínimo. Después, como siempre, te puede tocar algún rival complicado, Boca, River, San Lorenzo, Racing, Independiente, Gimnasia en el medio, y bueno, podés tener una mala tarde. Pero como mínimo, Estudiantes Libertadores octavos, Copa Argentina, cuarto de final. Copa y la Liga, la actual, la que se está jugando en este momento, los estudiantes sí o sí tienen que clasificarse en los primeros cuatro. Y yo te diría que es quizás el momento donde Estudiantes puede dar un golpe sobre la mesa, demostrar que cerró bien el año, que lo empezó bien, pero quizás en los partidos definitorios, y esto, ya abro el paraguas, me pongo en modo Eduardo Domínguez, y bueno, se le fueron seis tipos nuevos, está armando un equipo prácticamente nuevo con Irimesa, con Enzo Pérez, con Matías Mancilla en el arco, con Correa Arriba, Thiago Palacio, Diego y C3, que se tienen que ir acomodando, bueno, paso a paso, todavía tenés tiempo. Entonces, me parece que Estudiantes este año puede aspirar con una estrella. Sí, sí, creo que Estudiantes puede aspirar para una estrella, pero va a ser complicado. Quizás me van a decir, y Andy, bueno, y la Supercopa frente a River es a un partido y sumás un título. Bueno, River también está con un recambio de plantel, y no me voy a meter a hablar de River, pero River es River, River tiene muchos pibes nuevos, está armando un equipo nuevo, y va a depender en qué momento del año te ponga la Supercopa, porque no es lo mismo jugar una Supercopa en marzo que en mayo, donde Estudiantes por ahí ya para mayo va a tener un equipo mucho más sólido, pero va a tener el trajín de toda la Copa Libertadores. Si te lo ponen en marzo, cuando estás recién arrancando el año, quizás se emparejan las situaciones con River, que también está armando un nuevo equipo. Y para la segunda parte del año, nos va a quedar con el torneo largo, que Estudiantes tiene que terminar como mínimo entre los primeros seis, mínimo, para poder clasificarse a la próxima Copa Libertadores o de mínima Sudamericana. Estudiantes, sí o sí, todos los años tienen que jugar Sudamericana o Libertadores. El objetivo tiene que ser Libertadores, si no te da, y dependiendo de cómo te fue en los otros torneos, podemos regular y jugar Sudamericana. Pero con este equipo que tiene Estudiantes y con la inversión que hizo, tiene que jugar Libertadores, el año que viene, sí o sí, porque Estudiantes invirtió mucha plata en este mercado de pases para reformular un nuevo ciclo de jugadores. Porque recuerden que el Corcho de Ríos en ese momento se gastó mucho plata, se quedó tres años y rindió. Lo mismo pasó con Leo Godoy, lo mismo pasó con Benjamín Robleser, si bien que no se había invertido, pero sí se lo trajo como un refuerzo estelar que quedó libre de River y después lo terminaste vendiendo al Benfica. Ahora empezás un nuevo ciclo parecido con un Eric Mesa, que viene de Colón de yéndose a la B, y es un pibe que tiene proyección de venta, es chico, pero tiene que hacerse fuerte primero acá, que va a tener competencia Mancuso, Benedetti, tenés. Lo mismo te puede pasar con un Thiago Palacio, que tiene 22 años, que se tiene que adaptar al estudio argentino de vuelta. Edwin C3, por ahí es un jugador un poco más grande en edad, 26, 28, la verdad que no me acuerdo, déjenmelo en comentarios si se acuerdan, pero es un jugador para tenerlo, dos años por lo menos, y que lo que vos pusiste, más de dos millones de dólares por el 50% del pase, se haga valer en la cancha. A Javier Correa lo mismo, lo trajiste de México, le hiciste un contrato por tres años, bueno, ojalá que Javier Correa termine siendo el nuevo complementario a Guido Carrillo, que siempre sigue sufriendo las lesiones que pobre Guido no se las saca de encima. Entonces, vas a depender de esos jugadores. Para mí, si Carrillo está bien, el estudiante va a tener un año sustentable. Estoy seguro, los goles van a aparecer, o va a hacerle goles al resto, que los hagan sus compañeros, pero yo creo que si Carrillo se lesiona mucho, como el año pasado, la vas a sufrir. Si Carrillo está bien y está sano, yo creo que tenés un plantel ordenadito. Por ahí, ahora te quedó un poco, no tenés tantos centrales, tenés a Fede Fernández, lo tenés a Zay Romero, que está a tope, está Lolo y está Santi Flores. No tenés mucho más que eso. Abajo están los pibes, está Pierani, que jugó en la sub-17, que ya está jugando en reserva, imagino que lo van a llevar de a poco, y si pasa algo, lo van a llevar a primera. Después, tenés dos laterales por derecha, Mancuso y Rimesa, del otro lado está Benedetti, puede jugar Mancuso ahí. En el medio, Suki Sosa, Enzo Pérez, Riusito Azcacíbar, está Bautista Kosubiski, lo tenés a Tum, lo tenés a Zapiola, tenés variantes. Tenés variantes y creo que ahora sí, Estudiantes tiene un esquema variadito. Está Neuén Benetti, que todavía no suma muchos minutos en primera, pero que está andando muy bien. Está Naya para hacer un suplemento de lo que es un delantero. Mauro Méndez, que ya tiene más de un año y medio en Estudiantes, ojalá que en algún momento se destape en una racha goleadora y empiece a resolver mejor las jugadas de cara al gol. Yo creo que Estudiantes tiene un buen equipo. Armó otra vez un gran equipo, como en el 2022 y en un 2023, que terminó coronando en este 2024. Yo confío en Estudiantes, porque se armó un gran equipo. Los espero en comentarios, no olviden de suscribirse y veremos al final de año. Cuando volvamos a ver este video, a ver cómo llegamos. Les mando un abrazo grande, chau chau, y arriba estudiantes.